Desorientado por los engaños del mundo, para el año que inicia se me ocurre procurar menos la felicidad, procurar menos la comodidad y perder las esperanzas, pues son un vil truco. Empezaré a ver el mundo en un espejo, porque a mis 62 años, seguir viendo la vida como hasta hoy, lo que me ofrece es otra tonelada de lo mismo. Me voy a descalzar, porque es hora de volver a sentir la tierra que piso y seguir andando mi camino. Gracias por ver el video.